Continuando el tema sobre ecuaciones exponenciales vamos a llevarle este interesante ejercicio para que ustedes obtengan un poquito más de habilidades en la solución de ecuaciones exponenciales que aparecen con varias variables repetidas varias veces. En la página existe muchos ejercicios de tipo, los invito a que te suscriban, activen la campanita, comenten para que digan que crezca el canal y puedan obtener más información sobre este tipo de ecuaciones. Esperamos llevarles muchos más a ustedes con mucho gusto. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, debemos buscar cuál es el valor de la variable X que satisface esta ecuación, que la raíz de X elevado a la raíz de X elevado a su vez a la raíz de X me dé 16. ¿Cuál sería ese valor? Primeramente tenemos que pensar lo siguiente. La X aparece dentro de una raíz en cualquiera de las tres posiciones y el índice de esa raíz es cuadrada. O sea, tengo raíz cuadrada de X, raíz cuadrada de X y raíz cuadrada de X. La pregunto, cuando usted tiene la raíz cuadrada de X, o sea, índice par, en este caso 2, ¿cómo va a ser esa X? Esa X debe ser mayor o igual que 0. No puede ser negativa porque la raíz cuadrada de un número negativo no está definida en el conjunto de un número real. Entonces, la X debe ser positiva. Esto es importante porque esto nos va a ayudar a poder hacer o realizar algún tipo de propiedades con respecto a la potenciación. ¿Qué es lo que tengo ahí? Aquí tengo raíz de X a la raíz de X a la raíz de X. Y tengo potencia de potencia. Como tengo potencia de potencia, ¿qué se puede hacer con estos dos exponentes? Estos dos exponentes se pueden multiplicar porque tengo potencia de potencia. Y me quedaría la raíz de X elevada a raíz de X por raíz de X. ¿Qué es lo que me daría? Me daría raíz de X elevado al cuadrado. Porque sería raíz de X por raíz de X. Raíz de X elevado al cuadrado. Y como repito, la X es positiva, esto me permite simplificarla. Y nos quedaría raíz de X elevado a X igual a 16. Ya mucho más sencillo. Ahora la pregunta. ¿Qué podemos hacer para eliminar esa raíz de mi base? Base. Porque tengo raíz de X como base elevada a la X. Si la X es positiva, entonces esa raíz de X elevada a la X va a ser igual a la raíz de X a la X. Esto es cierto. Esto es cierto. Pero ya la X en este caso, cuando escribe esa expresión, esa X debe ser distinta de 0. Porque en este caso 0 a la 0 es una forma indeterminada. Es decir, la X no puede darme 0 y debe darme positiva. Entonces, al efecto de esta operación, porque esta X es positiva, la puedo colocar dentro de la raíz como propiedad. Repito, porque es positiva. Entonces, aquí puedo aplicar la definición. Esta es raíz cuadrada. Aquí tendríamos un 2. Cuando yo tengo raíz, por ejemplo, N de A a la M y esté definida, ¿cómo podría eliminar esa raíz? Sería la base elevada al exponente dividido por el índice. Es decir, la raíz enésima de A a la M puede escribirla como A elevado a la M sobre N. Bien, entonces, esta raíz de cuadrada de X a la X puede escribirla como X elevado a quien? A la X sobre 2. O sea, la M sobre N igual a 16. Ya logramos, con estos pasos, eliminar las raíces. Pero me queda una potencia donde aparece la base X y en el exponente también aparece la variable X. Pero me hace falta llevar esa expresión a esta forma. X a la X igual a un cierto A a la A. Para que esto me implique que si la base es A y el exponente es A, entonces la X va a ser igual a A. O sea, por similitud, llevar la forma X a la X. Aquí me molesta este 2. Y ese 2 está dividiendo. ¿Habría alguna posibilidad con una operación de poder eliminarlo? Si está dividiendo un 2, ¿cómo lo puedo eliminar multiplicando por 2? Es decir, yo podría hacer lo siguiente, X a la X sobre 2, multiplicarlo o elevarlo, que es lo mismo, al cuadrado. Porque es potencia de potencia. Pero si eleva al cuadrado a la izquierda, para que la operación se me altere, también debo elevar al cuadrado a nuestra derecha. Entonces, aquí simplifico el 2 con el 2 y obtengo lo que quiero, que es X a la X igual a 16 elevado al cuadrado. ¿Tengo lo que quiero? No todavía. Tengo X a la X. Pero aquí tengo 16 al cuadrado. Yo creo que la A coincida con la A, o sea, que el exponente coincida con la base. Y aquí la base y el exponente no coinciden. Pero ese 16 es una potencia de 2. Yo podría escribir ese 16 como 2 a la 4. ¿Puedo hacerlo? Sí. Y también puedo escribirlo como 4 al cuadrado. ¿Cómo lo veo? Si escribo como 4 al cuadrado es nuestro 16 elevado al cuadrado. ¿Y qué es lo que tengo ahora? Tengo potencia de potencia. ¿Qué se hace con los exponentes? Cuando hay potencia de potencia, se multiplican. Quedaría entonces 4 elevado y 2 por 2 daría 4. Ahora sí, ya lo quería. Quedaría X a la X igual a A a la A. Entonces, esto implica decir que la X debe ser igual a 4. Y hemos logrado resolver esta ecuación de exponentes sucesivos. X raíz de X a la X a la X igual a un número. Aplicando propiedades de la potenciación. Espero les guste. Les sirve a otro ejercicio. Muchas gracias. Nos vemos en nuestro próximo video.